El día de hoy voy a tratar de explicar cómo funciona el Medicare suplementario conocido como el Medigap de la forma más sencilla posible, para que lo entiendas. Recuerda que esta es una de las dos opciones que ofrece el gobierno, así que solo voy a explicar una de las dos opciones que es elegir el Medicare original, el Medicare suplementario conocido como Medigap y el plan de medicinas, ¿ok? Así que paso a explicarlo. Bueno, pasemos a desarrollar este tema. Básicamente, cuando uno cumple 65 años, tú sabes que recibes la tarjeta del Medicare, que normalmente tú sabes que te cuesta 174 dólares con 70 centavos. Ahora, no es recomendable tener la tarjeta de Medicare únicamente. ¿Por qué? Porque Dios no quiera, de acuerdo, algo catastrófico suceda y tú usas únicamente los dos beneficios que te da Medicare, que es la parte A y la parte B, que son los dos únicos beneficios que te ofrece esta tarjeta, tú serías responsable de la mayor parte de gastos de hospitalización y médicos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque vamos a decir que Dios no quiera, tú eres hospitalizado. No importa si tú te quedas de uno, un día o 60 días, ¿sí? Tú vas a tener que desembolsar 1,632 dólares. ¿De acuerdo? 1,632 dólares si eres hospitalizado. Por eso no conviene tener esta tarjeta. Mucha gente dice, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar con la tarjeta de Medicare. Ah, ah, ah. No te quedes con eso. ¿Por qué? Porque si Dios no quiera, tú necesitas ir a los doctores. Tú vas a ser responsable de los primeros 240 dólares. ¿De acuerdo? O sea, vas a pagar facturas hasta 240 dólares y a partir de ahí vas a ser el responsable del 20% de los costos médicos. Eres responsable del 20% de los costos médicos y eso incluye los gastos extras. ¿Por qué? Porque los doctores están supuestos, algunos doctores pueden cobrarte hasta 15% más de la cantidad probada por Medicare. Eres responsable de eso y también de visitas al doctor o especialista. ¿De acuerdo? Eso sí, solamente te quedas con el Medicare. ¿De acuerdo? Sí, solo te quedas con el Medicare. ¿Sí? Ahora, ¿qué cosa es lo que hace el Medigap? El Medigap también es conocido como Medicare suplementario. ¿Sí? Medicare suplementario. ¿Sí? Vamos a empezar por el Plan G. Este es el famoso Plan G. ¿Qué cosa es lo que hace el Medicare suplementario? El Medicare suplementario también tiene una mensualidad. Ahora, la mensualidad varía de condado en condado. Así que si tú quieres saber cuánto cuesta el Medigap, tú tienes que llamar a tu agente. Y si no tienes agente, nos puedes llamar. En el momento que tú pagas el Medigap, ¿qué cosa es lo que hace? El Medigap no solamente elimina los gastos de hospitalización. Medigap elimina los gastos de hospitalización. Siempre y cuando tú tengas esto y esto, Medigap te ayuda a eliminar los gastos de hospitalización. ¿Sí? ¿Y qué cosa es lo que más hace? Este Plan G te elimina el 20% de los costos, los gastos extras y los gastos de visitas al doctor una vez que tú llegues, una vez que tú cumplas los 240 dólares. Es decir, si tú tienes el Medigap o Medicare suplementario, lo único que tú vas a ser responsable es de estos 240 dólares durante el año. Walter, ¿y esos 240 dólares cómo llego? Básicamente, tú eres responsable de facturas hasta sumar 240 dólares. Siempre y cuando tú tengas tu Medicare. Y tu Medigap, de repente te vas al doctor, te llega una factura, te llegó de 20 dólares, ¿verdad? Después te llegó una factura de 50 dólares y una vez que la suma de todas las facturas te den 240 dólares, ¿de acuerdo? De ahí en adelante tienes 100% de cobertura. O sea, tú no vas a tener que estar preocupado de recibir facturas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es otra ventaja, aparte de limitar tus gastos a solo 240 dólares durante el año, que tú vas a poder ir a cualquier doctor y hospital de los Estados Unidos que acepte Medicare? No vas a tener autorización previa, es decir, siempre y cuando tus tratamientos o servicios sean médicamente necesarios, ¿de acuerdo? El seguro te lo va a cubrir, ¿sí? No vas a necesitar referidos, tu quimioterapia va a estar cubierta al 100%, hasta tienes cobertura en el extranjero, ¿sí? Esa es la gran ventaja, vives con esa tranquilidad. Y obviamente, si tú eliges un Medicare con el Medigap o Medicare suplementario plan G, también vas a necesitar hablar con tu agente y pedir una parte D, que es el plan de medicinas, que también tiene otra mensualidad. Walter, ¿cuánto cuesta? Acá tienes que llamar a tu agente para pedir la cotización. Entonces, tienes una, dos y tres tarjetas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el plan G y los planes de Medicare Advantage? Que, bueno, acá, tú, mientras tú pagas tus mensualidades, tus gastos básicamente se limitan al 100%. Tú tienes 100% de cobertura, ¿de acuerdo? 100% de cobertura, lo único que tú te tienes que preocupar es de 240 dólares. Una vez que llegues a 240 dólares, tienes 100% de cobertura. Este es el plan G. Ahora, existe otra segunda opción más económica, que es el plan N, ¿de acuerdo? El Medigap, el mismo Medigap, plan N, ¿de acuerdo? El plan N es exactamente lo mismo que el plan G, exactamente lo mismo. Básicamente, te va a cubrir gastos de hospitalización. Están cubiertos al 100%, eso está cubierto, ¿verdad? Lo mismo, gastos médicos, el 20% de los costos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede acá? Siempre y cuando tú pagues el plan N, la ventaja con el plan N es que la mensualidad es más cómoda, te cuesta un poco más barato. La cobertura es la misma porque una vez que tú llegas a los 240 dólares, también tienes 100% de cobertura, ¿de acuerdo? Lo único que tú vas a tener que pagar, ¿sí? Con el plan N es 20 dólares. Una vez que llegas a los 240 dólares de deducible, ¿sí? Después de ahí, lo único que vas a tener que pagar es 20 dólares por visitas al doctor o especialista. Voy a mover esto un poquito para acá. Vamos a ver si alcanza. A ver, espérate. A ver, no se mueve. Pero, en fin, vamos a moverlo así. 20 dólares para visitas a los doctores o especialistas y 50 dólares en casos de emergencia. ¿Sí? Esa es tu única responsabilidad. Ahora, Walter, ¿el plan G es mejor que el plan N? La respuesta es no. Uno no es mejor que otro. Es exactamente la misma cobertura, simple y llanamente es cuestión de costo, ¿sí? Es cuestión de costo. Pagas menos de mensualidad, ¿verdad? Pagas menos mensualidad y la única cosa es a cambio de qué? De que tú pagues 20 dólares por visita a los doctores, ¿sí? Y 50 dólares en caso de emergencia. Igual tendrías que tomar la parte D, que es el plan de medicinas, ¿ok? Así que, esta es la explicación general de cómo funciona el Medigap. Es una excelente cobertura. La única situación es que existe una mensualidad, ¿de acuerdo? Siempre y cuando tú pagues tu mensualidad, ya sea con el plan G o ya sea con el plan N, ¿de acuerdo? Donde la cobertura es 100%, tú vas a sacarte muchos dolores de cabeza que incluye, pues, estar preocupados por facturas de doctores, que el hospital, etcétera, etcétera. Todas esas facturas van a estar limitadas a solamente 240 dólares, ya sea plan G o plan N. Es la misma cobertura. Ninguna opción es mejor que otra. Ahora, eso sí te digo, es más gente, ¿de acuerdo? Cambiándose del plan G al plan N que solicitando el plan G. Si viene una persona a decirte, no, que el plan G es mejor. No, es exactamente lo mismo, pero mi trabajo es enseñarte ambas opciones, ¿ok? Bueno, espero que hayas entendido más o menos cómo funciona. Obviamente hay mucho más detalle. Esto es solo la explicación de diferente forma, ¿ok? Si quieres saber en más detalle esta explicación de cómo funciona el Medicare con el Medicare suplementario, visita aprendiendomedicare.com. Dios te bendiga. Adiós.